La Cámara de Pesquería registra un 9% de caída de exportaciones en lo que va del 2023. El aumento de temperaturas en el Océano Pacífico ralentiza, además, la captura de atún desde hace mes y medio. Pescadores artesanales reportan disminución de hasta el 30% en la pesca. Para analizar estos temas, damos paso ahora a la entrevista con el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Ingeniero, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos a la orden. Un gusto, ingeniero. Cuéntenos cuál es, de momento, el impacto en la pesca industrial y artesanal del país con el fenómeno del niño. Lo escuchamos. A ver, el fenómeno del niño que está pronosticado para llegar en nuestras costas por el mes de noviembre o diciembre de este año ya se está sintiendo afuera, en alta mar, al oeste. Las agencias meteorológicas que monitorean el clima y la oceanografía en el mundo, allá en la zona 3, 4 del océano Pacífico, a 8 mil kilómetros de distancia de aquí, dicen que ya las temperaturas han llegado a un nivel que puede ser considerado el evento que se lo denomina como fenómeno. Cuando las temperaturas pasan de 0,5 grados del promedio normal de la época, durante tres meses seguidos, ya se considera un fenómeno. Eso ya está ocurriendo allá, en la zona 3, 4. Entonces, en la pesca del atún, concretamente, que es la mayoría, digamos, de la pesca en el Ecuador, el Ecuador de lo que es en pesca, el 80% más o menos es atún. Entonces, allá ya se está sintiendo y como el atún es una especie altamente migratoria, una especie oceánica, apenas las temperaturas y las condiciones varían, el animal migra, ¿no? Se va a otras latitudes, a otras profundidades. Eso que ha traído como consecuencia una disminución en las capturas, los viajes se han ido haciendo más largos de los barcos y eso obviamente tiene un impacto en los costos y una serie de cosas. Pero ya a nivel, digamos, de la cantidad de materia prima para el procesamiento en las plantas ya comienza a sentirse el problema. Aparte de que ahora, el 28 de julio, en escasos días, ya vamos a entrar a una veda de las que tenemos todos los años, por medidas de conservación y ordenamiento pesquero, a una veda de 72 días. Entonces, ahí los barcos tienen que estar amarrados. Ahí el problema va a ser, se puede acentuar. Ahora, normalmente en años anteriores, cuando se avecinan las vedas, ¿qué hacen las plantas? Se aprovisionan de la materia prima calculando más o menos su ritmo de producción en función de sus ventas para tener materia prima durante los 72 días que dura la veda. Pero en esta ocasión, solo para terminar, en esta ocasión no ha podido darse eso porque la escasez se está dando no solamente aquí, sino en los mares del Asia, que es donde se captura el 62% del atún del mundo. Entonces, eso ha traído como consecuencia una disminución en las exportaciones. Y más allá de eso, Ingeniero Leone, ¿qué significa y qué representa esto, entonces, de manera concreta al gremio y también para la ciudadanía? Usted ya nos ha adelantado que esto tendrá posibles escaseces, posibles pérdidas, además también de un incremento en los precios. A ver, sí, digamos, en cuanto al sector, esta cadena de valor tiene tres grandes eslabones. El primer eslabón es la fase extractiva, el segundo es la fase de procesamiento y el tercero es la fase de comercialización. En el primer eslabón, que es la fase extractiva, ya se está sintiendo, le digo, por menos capturas, por lo tanto, un aumento de los costos fijos. Los guías se hacen más largos, los costos variables también aumentan. Luego, en la segunda eslabón de la cadena, que es la fase de procesamiento, si no hay materia prima, imagínese usted lo que es tener una plantilla de 4.000, 5.000 trabajadores y no tener la suficiente materia prima para trabajar, eso es otro problema. Y en la fase de comercialización, pues, por oferta y demanda, los precios deberán subir. Eso en cuanto a la tumba, a la exportación. Ahora, el Ecuador tiene un consumo per cápita interno de productos del mar, más o menos de 12.2 kilos per cápita. O sea, quiere decir que el Ecuador también está acostumbrado a consumir productos del mar. Si la pesca se hace más escasa, ¿verdad? Lo que vamos a ver es los precios seguramente subiendo allá en la feria Caraguay, donde se comercializa toda la pesca. El sur de Guayaquil, correcto. Usted dice Ecuador en todo caso en enero. O sea, estamos hablando sin distinción de región. Ecuador es un consumidor pesquero por excelencia. Sí, a ver, 12.2 kilos, ¿no? Definitivamente estamos muchísimo más abajo que países como España, Italia, Japón, que consumen arriba de los 25 kilos per cápita. Pero, por ejemplo, Perú está por los 17 kilos per cápita. Nosotros estamos en 12.2 y ese es un trabajo que desde la Cámara lo tenemos como una de nuestras líneas de trabajo de promover más el consumo de productos del mar. Pero todo dentro de un proyecto de captura sostenible, ¿no? O sea, no es cuestión de pescar, pescar por pescar, porque podríamos estar haciéndole un daño al ecosistema y a los stocks en el mar. Ingeniero, le pregunto, la Federación de Pesquería gestiona ayuda gubernamental, además, y también planes de contingencia ante la posible escasez y también pérdida de fuentes de trabajo, de persistir condiciones adversas meteorológicas. Esto podría tener un impacto de 120 millones de dólares, se habla, de pérdidas anuales para el sector. Eso por un lado. Se habla de ese apoyo gubernamental, pero recordemos también que cuando se avecine el fenómeno del niño, estamos hablando de octubre, noviembre, también habrá cambio de gobierno. ¿Cómo se va a gestionar eso? Justamente, ese es un muy buen punto del que usted menciona. Mire, la llegada del fenómeno del niño va a ser más o menos en noviembre, cuando esté cambiando el gobierno. Por eso nosotros siempre, en nuestros diálogos y en nuestras conversaciones con las autoridades, siempre estamos abogando por medidas que sean políticas de Estado, que sean políticas de largo plazo, que no cambien con la presencia de uno u otro funcionario. Eso como norma, digamos, de gobierno o de Estado. En la pandemia, por ejemplo, cuando todo el Ecuador estaba parado y la gente casi no podía ni siquiera salir de sus casas, nosotros nunca dejamos de trabajar. Nunca. Y nunca despedimos a nadie. Esperamos que ahora, con el impacto que pueda haber con la llegada del fenómeno del niño, también podamos ser capaces de organizarnos de tal manera de que no tengamos que parar de trabajar y organizarnos con todos los problemas que pueden venir. Por ejemplo, nosotros ya nos hemos reunido con el ministro de Obras Públicas, en donde tuvimos una... César Ron, él es un ex pesquero, o sea, que él es amigo del sector. Y él conoce bien la problemática. Y le hemos dicho, por ejemplo, que tiene que, como ministerio, preocuparse de ver las vías, las vías por donde se mueve la producción exportable del país, no solamente de la pesca, sino de otros sectores, camarón, banano, cacao, café, arroz, etcétera, por donde va y viene la producción del país, que sea monitoreada permanentemente y que se establezca una especie de campamentos en lugares estratégicos para que en el evento de que ocurra una rotura de algún camino o algún puente que falle o algo por el estilo, se pueda acudir inmediatamente a resolver el problema. Ya en el año 97-98, los que vivimos el fenómeno, el impacto del fenómeno en esa época, vivimos, por ejemplo, la rotura de la carretera Guayaquil-Manda. Y eso trajo muchos problemas porque no se podía mover la producción. Acuérdense que el 85% de la producción exportable del país sale por Guayaquil. Así es. Entonces, eso es un problema. El otro tema que también hemos hablado con nuestro ministro y con el propio presidente de la República, una reunión que hubo hace unas tres semanas en Quito, es de que se pueda establecer algún tipo de línea de crédito, de emergencia, para que en el evento de que alguna empresa o, digamos, bananera, arrocera, cacautera, pesquera, camaranera, etc., tenga algún problema producto del impacto de la lluvia y del exceso de agua, pueda acudir a una línea de emergencia para poder resolver el problema. Porque las empresas, por lo menos en el sector pesquero, son empresas muy solventes, muy sólidas, patrimonialmente sólidas, pero que pueden llegar a tener un problema momentáneo de liquidez. Entonces, eso es lo que planteábamos en esa época. El fenómeno del niño ya afecta a más de 70 mil pescadores artesanales en el país y hay escasez de especies. Usted ha mencionado el atún. Otro que también está impactando con el fenómeno del niño es la captura y precio del canguerejo. ¿Cómo se va a manejar esta situación? ¿Cuáles son las alternativas? A ver, con la naturaleza, Javier, usted, es muy poco lo que puede hacer. Usted se puede preparar, como digo, en el caso del atún, por ejemplo, que usted prevé las épocas de parada de las vedas, entonces se abastece y tiene el inventario, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, mire, mire lo que está pasando ya. Ecuador tiene otra industria que es muy positiva para el país que es la industria camaronera, ¿verdad? Una industria que el año pasado exportó 7 mil millones de dólares. La industria camaronera, entre su actividad, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Cuando siembra estas larvas en la piscina, tiene que alimentarlas para que el animal crezca. El alimento balanceado para el camarón se produce con una serie de ingredientes, entre ellos, el más importante, la harina de pescado. La harina de pescado se produce con los peces pelágicos pequeños, que el Ecuador también tiene una pesquería que desarrolla en ese sentido. Pero hoy por hoy, ese pez, ese animal con la eficiencia de la harina de pescado está muy escaso, casi no hay. Entonces, no hay la producción de harina de pescado para el balanceado de camarones. El año pasado, cuando tuvimos el impacto del fenómeno de la niña y escaseó también los pelágicos pequeños, las grandes fábricas balanceadoras se abastecieron trayendo harina de pescado desde el Perú, porque el Perú es un gran productor de pescado. Este año, con el niño, también va a estar golpeado o afectado el Perú y posiblemente no vaya a haber la suficiente cantidad de materia prima para que las fábricas balanceadoras se abastezcan. Ingeniero, por ende, se puede incrementar el valor del alimento balanceado para el camarón o también puede escasear por una menor captura de peces pelágicos pequeños. Lo entendemos así, Ingeniero. Sí, es así, correcto. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando a usted se le incrementan los costos, usted diría, bueno, suben los costos, sube el precio de venta, lo traslada al consumidor. Cuando usted exporta, eso no funciona. Así no es la dinámica porque el mercado en el mundo no funciona así. Si usted, en este momento, el 60, 62% de las exportaciones camaroneras, por ejemplo, yo no soy vocero del sector camaronero, pero conozco el tema, el 62% van a China. Pero si usted le sube el precio de la libra de camarón a los chinos, los chinos usted puede decir, no, déjelo más, no le compro, le voy a comprar acá en Vietnam o voy a comprar en India o voy a comprar en algún otro país. Lo propio con el atún. Y lo propio con la caja de bananos y así sucesivamente. Entonces, ahí va a haber un problema económico muy serio. Mire, yo no quiero ser alarmista ni nada, pero simplemente estoy citando experiencias que ya vivimos. Correcto. después del año 97-98, del niño en 97-98, recordamos los ecuatorianos, quebró la banca. La banca del país quebró en el año 99 porque ya venía mal. ¿Por qué? Porque muchos bancos de la costa habían financiado actividades productivas de la costa que se vieron afectadas por el fenómeno y no pudieron repagar su deuda y eso les causó un problema. Ahora, ingeniero, entonces, ante ese panorama, lo que más urge y ya lo hemos hablado aquí es esa propuesta de contar con una línea de crédito de emergencia a disposición de las empresas que puedan contar con liquidez, ¿no?, para solucionar estos impactos en la infraestructura, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Se entiende que será un problema temporal porque más o menos los fenómenos de la niña son mucho más largos históricamente que los fenómenos del niño. Un fenómeno del niño largo se considera un fenómeno de seis meses. Todo esto será un tema temporal, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted pueda tener algún tipo de oxígeno financiero como para que temporalmente pueda resolver su problema de flujo de caja. Eso es algo que hemos hablado. La banca, el día, en aquella reunión, en aquella reunión en la presidencia en Quito, hace unas tres semanas, ahí había representantes de la banca y ellos dijeron que estaban listos para poder atender a sus clientes en el evento de que hubiera algo en ese sentido. Pero nosotros lo que planteábamos era como política de Estado algún tipo de línea de crédito de emergencia que no es ni bono ni regalo ni nada. Pero debe haber plazos. He escuchado por ahí y ya salen a pedir. No, no, no. Esto es un crédito que se paga y que tiene que tener garantía y que va a tener una tasa de interés, etcétera, etcétera. Y debe haber plazos de esta ayuda. ¿Ya hay fechas? No, no. La verdad es que no hemos tenido comentario en ese sentido. Lo hemos planteado. En eso estamos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista. Estaremos pendientes de cómo sea el impacto del fenómeno del niño en la industria pesquera de Ecuador importantísima para nuestro país y también las previsiones del gremio. Muchas gracias. Gracias a usted, David, y buenos días. Buenos días al ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.